no hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy andamos aquí en farming simulator en el mapa de yogiland y andamos sembrando que creen que andamos sembrando amigos tabaco así es aquí mismo lo dice y pues estamos sembrando tabaco con este tractor nuevo lo estamos estrenando si recuerdan que en el episodio pasado donde donde estábamos cosechando este terreno y otros creo que el terreno 10 y también cosechamos la remolacha azucarera ah bueno pues con todo el todo lo que ganamos en contratos ese día compramos estos tractores contra ellos y pues son buenos tractores y escucha nada más lo fino de esta máquina no voy a decir nada para que escuchen la máquina se escucha muy muy suave se le escucha lo moderno lo nuevo a este tractor vean lo se ve increíble amigos y pues vamos a poner la la ayudante para que vean el otro tractor que anda aquí también ayudándonos acá viene de este lado que es el otro que compramos 69 30 tiene una potencia increíble vean como trae esta asombradora ya está haciendo garra la asombradora tiene una potencia veanlo lo rudo que se ve viejito pero imponente vean nada más lo compramos nuevecito aunque sea modelo pasado nos costó un poco más barato fue completamente nuevo no fue usado o descontinuado como lo podemos comprar ya está nuevecito apenas apenas se han destinado nuestro tractor y el día de hoy estoy muy muy contento amigos porque me lleve esta enorme noticia vean nada más ya llevamos el algodón vean nada más el precio en el que está está en 5674 es un precio de locura amigos y pues hoy vamos a utilizar la ram si le cuesta pero ya después recupera potencia super bien eh lo vamos a vender aquí esta empresa se llama spinning mill vean nada más está poderosa pues vamos a empezar y tenemos trescientos tres millones trescientos quince ok vámonos al de en medio 155 más vamos al último el día de hoy nos vamos a dedicar a traer 226 rayos este sí que nos está dejando mucho mucho a ver ingreso por cosechas cuánto va ingresos por propiedades por cosechas el día de hoy por contrato a ver pacas vendidas 516 mil dólares llevamos ya amigos ve súper bien eh yo creí que íbamos a sacar un millón de pesos un millón de dólares pero nos ve mucho mejor me voy a llevar las intermitentes prendidas porque llevamos un remorque muy muy largo vámonos rápidamente a carajo pita comunizar esta nos vamos hasta el rancho bueno vamos a ir por acá por el pavimento nos va a ir súper bien amigos contratos la verdad es que ahorita no hay están muy pequeños prácticamente no pagan nada estaban pagando 12 mil dólares creo 12 mil nada más por descargar todo un campo como de 40 hectáreas y pues la verdad no no quise gastar ni diésel ni tiempo vende ayuden el ayudante de ahí está bloqueado a ver creo que ya terminaron estos cuates que andaban súper rápido amigos a ver vámonos aquí sí ya terminaron eh esta ya la vamos a descansar nos vamos a ir para para el terreno 10 10 Aquí vamos a sembrar Trigo amigos Qué padre tractor nos compramos Vamos a regresar a esa Esta cosa Aquí es de la remolacha, ¿cómo se llama? Pues es un cabezal A ver, ¿se me perdió? Este Lo vamos a regresar Y vámonos donde estaba la ram ¿Dónde está la ram, amigos? Está por aquí ¿Qué potencia tiene esta picapia? Mira nada más Ni lo siente, ni sienta la potencia Vamos por otras seis pacas Ya llevamos 516 mil dólares Nada más De esas seis pacas Y creo que hay como 20 Ya terminó el ayudante C Pero ahorita nos vamos a regresar ¿Qué pasa si es? ¿Qué pasa si es? Eso es lo que pasa ¿Qué pasa si es? ¿Qué pasa si es? Gracias por ver el video. Lo vamos a poner en posición de trabajo. ¿A carajo no quiso subirlas, amigos? Vamos a pasar otra vez por aquí. ¡Ay, ya se nos cayó! Ya se levantaron. A ver, vamos a dar la vuelta un poco más larga, más para acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo, vámonos. Nos vamos hasta Spinning Mills. Listo, amigos, pues nos vamos a acomodar para la maniobra. Vamos a descargarlas. ¿A carajo primero va este? 226 más. Vamos al de en medio. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué? 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 listo vamos a checar cuánto llevamos hasta ahorita pacas un millón ciento noventa y siete mil dólares híjoles bastante amigos vámonos por el siguiente viaje bueno amigos vamos a preparar la maniobra para poder levantar esas pacas todavía nos quedan como dos o tres viajes eh amigos ya subimos las pacas ya nada más nos quedan dos este pues vamos a ver que tal se los juro que nunca había tenido una cosecha de algodón como esta no cabe duda que no cabe duda que Jogiland da manos llenas amigos muchísimo muchísimo producto el que da Jogiland las traemos aquí o ya se cayeron nos vamos a ir más o menos a 80 y vamos a ir más o menos a 80 y vamos a ir más o menos a 80 penúltimo viaje amigos nos acomodamos para la maniobra otra vez y vamos a ir pegaditos acá hacia la derecha no importa que nada más sobre una parte de la camioneta no importa amigos 226 no importa que nada más www.jogiland.com 226 y el último 226 vámonos por el último viaje amigos vámonos a todo lo que da esta rama listo amigos vámonos súper rápido esta vez vámonos a ver cuánto nos van a dar por estas últimas dos vacas lleva una intriga amigos de ver cuánto nos nos da esta cosecha ahora vamos a entrar por acá porque ya no alcanzamos a dar vuelta veníamos a todo lo que dábamos todo lo que daba todo lo que levantó esta rama lo levantó ahorita 226 vamos a checar el ingreso por pacas a ver pacas vendidas no inventes 2 millones 105 mil dólares híjole es demasiado eh no inventes es muchísimo dinero amigos híjole se los juro que estoy impresionado por esta cosecha nos fue súper bien amigos a ver estos dos ya están atorados aquí híjole ya están atorados bueno pues vamos a terminar de sembrar amigos vámonos vámonos está muy chiquito este tractor pero tiene mucha potencia eh híjole amigos de verdad que no esperaba este esta cosecha tan asombrosa eh esperaba se los juro que hice planes de un millón de dólares con todas esas pacas rayos mi celulo doble así de sencillo está genial sembrar algodón amigos a carajo a ver y cómo va cómo van los lúpulos amigos a ver vamos a ver si están aquí a carajo está al revés vámonos para acá miren este mod me hace correr súper rápido aquí van los lúpulos ya hierba cero la cal está muy bien hace falta cal perdón hierba cero abonado está muy bien y hace falta cal se supone que eso se debe de hacer desde desde antes verdad bueno amigos eso fue todo por hoy les quiero agradecer su tiempo y atención y pues nada más como repaso pues vean nada más las ganancias que tuvimos el día de hoy pacas vendidas dos millones ciento cinco mil fue muchísimo muchísimo dinero amigos yo no esperaba tanto de estas pacas pero bueno así es el algodón da demasiado dinero eso fue todo amigos gracias por su tiempo y atención que sigan pasar un excelente día hasta luego y一個 y